Buenos días compañeros y maestros, el día de hoy les vengo a presentar mi video blog ecológico. El día de hoy presentaré acerca del mango y el plátano. ¿Cómo se cultiva el mango? Humedece ligeramente la tierra e introduce la semilla de mango en el suelo, al menos 10 centímetros abajo. Ellos deben germinar entre 2 y 4 semanas. Con ayuda de abono, riega el árbol una o dos veces a la semana y poda cuando sea necesario, para que este crezca sano y de frutos. ¿Cómo se cosecha el mango? Los mangos son cosechados en horas de menor calor, mediante separación de los frutos a mano o sacudiendo las ramas del árbol, lo cual produce la caída mecánica de los frutos al piso. Cuanto más inmaduro sea el fruto, sea tendrá mayor cantidad de lácteos de su dado. ¿Qué es lo más importante del mango? Tiene acción beneficiosa en la piel, la vista, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico, por su contenido en vitamina C y A. Es rico en fibra y ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre. También ayuda a restringir las actividades de una hormona llamada leptina. ¿Cuáles son los tipos de mango? Tommy Atkins Aroma Pequeños toques de frutas tropicales y cítricos. Sabor Tarta con notas dulces. Cataulfo Honey Aroma Frutas tropicales y notas de melocotón. Sabor Agridulce con notas de frutas tropicales. Kent Aroma Melocotón y frutas tropicales. Sabor Dulce con toques de notas ácidas. ¿Cómo se cultiva el plátano? El plátano exige un clima cálido y una constante humedad en el aire. Necesita una temperatura media de 26 a 27 grados. Con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas. Estas condiciones se cumplen en la latitud 30 a 31 grados norte o sur y de los 1 a los 2 metros de la altitud. ¿Cómo se cosecha el plátano? Dependiendo de la variedad del plátano, la cosecha generalmente oscila en un rango de 11 a 13 semanas o de 9 a 11 semanas después de la floración. La cosecha para el plátano tecnificado con riego es de los 9 meses de cultivo. ¿Qué es lo más importante del plátano? El plátano es una fruta cardioprotectora debido a sus altos niveles de potasio y su bajo contenido de sodio, que ayudan a mantener estables los niveles de presión arterial. Es por ello que toda persona hipertensa debe consumir al menos un plátano diario, además de su tratamiento regular para esta enfermedad crónica. Muchas gracias por su atención.